Muy buenos días, mucha atención, Bogotá amaneció con explosiones de varios artefactos denominados bombas panfletarias, ha sido desactivada otra, los lugares ya confirmados por las autoridades Mandalay en Kennedy y la carrera 30 con calle 26 en pleno centro de Bogotá. Ahí está Iván Sánchez con todos los detalles. Iván, adelante. Así es Miguel, muy buenos días, mucha atención, ustedes están viendo en este momento el sitio sobre la carrera 30 con calle 26, en este puente hizo explosión el primer artefacto hacia las 4 y 43 minutos de la mañana. En este lugar se encontró adicional luego de la explosión una bandera de un grupo al margen de la ley, según las autoridades, al igual que este artefacto ubicado aquí en este puente, también otro hizo explosión en el sector de Mandalay. Las autoridades activaron allí todo lo que tenía que ver con un plan especial en seguridad en la capital del país y lograron desactivar otros dos artefactos explosivos ya en el sector de Mandalay y también otro en la 80 con Boyacá. Nos encontramos con el secretario de gobierno, secretario, muy buenos días, bueno secretario, el reporte que ustedes tienen a esta hora de la mañana sobre la situación. Bueno, hubo cuatro artefactos colocados en la 80 con avenida Boyacá, 80 con 119, aquí en la 26 con carrera 30, en la avenida Las Américas con 73. ¿Cuál es el estado? ¿Hay heridos o algo, secretario, sobre esta situación? No hay ningún herido ni tampoco ningún bien inmueble dañado. Perfecto, secretario, muchísimas gracias. Bueno, ya en estos momentos el comandante de la policía metropolitana viene hacia este lugar precisamente a personarse de la situación. Lo que se ha conocido de manera preliminar es que sería guerrilla del ELN los responsables de la ubicación de estos artefactos que como nos lo dice y nos lo confirma el propio secretario de gobierno del distrito, ustedes lo escuchan, no deja por el momento personas heridas, salvo algunos daños en lo que tiene que ver que estamos viendo aquí en el puente vehicular de la carrera 30 con calle 26. Las autoridades revisan en este momento videos de vigilancia del sector para tratar de establecer quienes serían los responsables de la ubicación de estos artefactos explosivos. Se ha acordonado lo que tiene que ver con el acceso a la puente peatonal, que era que ustedes lo están viendo, Grupo Antiexplosivos está realizando precisamente labores de búsqueda. Son imágenes que hemos logrado obtener. Ustedes están viendo precisamente gracias a la ubicación que hemos logrado pues el trabajo que se viene haciendo por parte de técnicos antiexplosivos de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional, la investigación criminal por parte de la policía, ese trabajo que se cumple a esta hora. Han pedido pues que las autoridades y a la ciudadanía, han pedido a las autoridades tener especial precaución como quiera pues que se está realizando estas labores. Hablamos precisamente con una mujer que estaba aquí en el sitio, es una mujer dedicada a vender tinto, se llega muy temprano y estaba aquí en el momento de la explosión. Escuchemos precisamente testimonio que logramos hace algunos minutos. Estábamos acá cuando sonó un estallido durísimo pero encima del puente salió candela, llamas, el susto fue tenaz. Uno del periódico que distribuye periódicos fue ahí bajo el puente y fue el que nos dijo, fue un petardo el que colocaron. Acá mantiene mucha policía y todo, acá la seguridad es buena. Bueno, muy bien, ustedes ya escuchan, el estruendo fue muy duro, es lo que ella nos dice, también lo que nos dicen algunos vendedores de fruta, algunas personas dedicadas a la venta de tinto en este sector, como quiera que en esta área paran algunos de los taxistas en horas de la madrugada para abastecerse en tinto, por así decirlo. Ya lo que sigue es que llegue en pocos minutos el general Humberto Guatibonza, el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, para entregar un informe detallado para saber qué tipo de explosivo fue el que se utilizó. Lo que sí es claro es que en el lugar quedó, como ustedes lo ven en las imágenes que les mostramos hace unos minutos, una bandera de este grupo guerrillero. Ya se ha hecho una primera evaluación por parte de los técnicos antiexplosivos, han asegurado el área y pues ya lo que les decimos es lo que se entrega el reporte por parte de general Guatibonza. Ha dicho también el secretario de gobierno que se va a realizar una reunión en las próximas horas, todos los entes de seguridad del distrito para establecer responsabilidades. Un mes después suceden estas explosiones de un atentado que se habría presentado también a un CAI en el sector de Lourdes. Continuamos atentos para informarles de esta explosión, recordamos que se presentó aquí calle 26 con cara a la 30, otra en Mandalay, dos artefactos explosivos que fueron desactivados, avenida Boyacá con 80 y otro también en el sector de Fontibón, esto en el occidente de la ciudad. Atentos a cómo va a evolucionar la situación de orden público en la capital del país.